Hola que tal amigas de Callgamer, les hablo Andrés y continuemos con la diversión, si señores a cargo de FIFA 22, tenemos 3 desafíos el día de hoy Klinsgy Coman que ha salido como SBC de footy, tenemos un Coman super super chetado con 99 de ritmo Movimientos hábiles de 4, pie débil de 4, elevado y medio en ataque y defensa Tenemos tiros 94, la verdad muy bueno, pases también 96, regate 98 muchachos, es para bailar a todo el mundo, cabeceo 80 y físico 82 con una agresividad baja Pero lo demás está bastante bien, sobre todo lo de fuerza, rasgo del jugador, tiro colocado con estilo y pases elegantes, la verdad Bastante bien, tenemos también un SBC que se llama día de votación footies que nos van a dar un pack de jugadores de lo prime Vamos a empezar con ese SBC chicos, la verdad es bastante sencillo, los requisitos son jugadores de primera adquisición mínimo 1 Estos jugadores quiere decir que te haya salido en sobres o lo hayas hecho como SBC Jugadores especiales mínimo 3, calificación global del equipo mínimo 78 y química del equipo mínimo 45 con sus correspondientes 11 jugadores La química la tenemos 64 y lo hemos hecho la verdad con jugadores españoles en la parte de abajo para que de la química Y ahí para arriba con lo que ha salido, la verdad no necesitamos que tenga mucha química Porque la química pues la necesitamos muy bajita Vamos a ver los nombres de los jugadores En la portería tenemos a Jordi Masip que me salió en un sobrecito Y aprovecho para enviar un gran saludo a todos los españoles que pasan por el videito En el DF tenemos a Héctor Bellerín, tenemos a Diego Llorente, Marcano, Alberto Moreno, Gerhardt, Betancur, Uruguayo Un gran saludo para todos los uruguayos muchachos, también para los argentinos En representación de Banega, en especial a Soncor Games Tenemos acá a Saxiri, Ochaquiri, Marega y Achenpon chicos Con eso completaremos absolutamente todos los requisitos Vamos a enviar esta primera plantilla Y ahí está muchachos, días o día más bien de votación footies Completado por Callgamer y nos vamos para el siguiente CBC Que es mejora de héroe metamórfico de foot Pack de un héroe, no es un play de pick ni nada Sino el que te toque, te toco Y vamos a ver, los requisitos son Calificación global del equipo mínimo 86 Química del equipo mínimo 55 Y número de jugadores en la plantilla 11 Estamos súper bien en química Así que a estos jugadores les podría salir Lo que pasa es que de pronto en el mercado uno que otro Podría estar caro, pero bueno Se los voy a dar los nombres de los jugadores rápidamente Portería tenemos a Donnarumma Hakimi Tiago Diallo Shiellini Morata Kostik Milinko Visavi Martínez Insigne Que se me pasó Insigne por acá Andrés Silva Y Correa Como pueden ver Cumplimos absolutamente todos los requisitos Vamos a enviar la plantilla muchachos Le decimos que sí Y ahí está chicos Mejora de héroe metamórfico Completado por Callgamer Chicos Ahí está No cabe en el letrero Bastante raro Hay unos que sí Hay otros que no Pad de héroe metamórfico Y nos vamos directamente a ir a abrir los sobrecitos Chicos Tienda ¿Qué más habrá la verdad? No recuerdo que haya dejado Ah bueno, sí Lo que iba a abrir ayer Pero no pudimos hacer directo Entonces tenemos Pad de héroe Jumbo Premium No, pad de jugadores de oro prime ¿Cuál era el que nos daba? Yo creería que es Bueno, abramos Abramos los tres Y dejamos el último Pad de oro Jumbo Premium Abrámoslo una vez No olvides que si te ha gustado Te ha servido este video Me puedes apoyar Tu buen like A mí me sirvió un montón Y a ti no te cuesta mucho Bueno, media 81 Puede ser Y ahí está 79 Carrillo Qué mal sobre Qué mal sobre Bueno Y estos A vender Vámonos por el siguiente Pad de jugadores oro prime Media 82 o más garantizada La cuenta de 3 2 1 Y mientras se abre No olvides que Te puedes suscribir Si no te has suscrito Y si ya te suscribiste Activa campanita de notificaciones Media 82 No puede ser Eriksen Pero qué malos sobres Nada bueno Ojalá con el héroe La rompamos Vamos a ver si sí Y ahí está Eriksen Trap Blashymodos Y bueno Cositas Lo bueno es que se puede vender Y nos vamos ahora sí Para lo importante La cereza en el pastel Y ahí está Pad de héroe Metamórfico Garantismo jugador héroe A la cuenta de 4 3 2 1 Y abrimos esto No olvides que si tienes Dúas preguntas Sugerencias Ahí en la parte de comentario Me puedes escribir A ver Pero por Dios No puedo ser más de mala Densei Que ya En el Primero SBC que hice Esta vaina Creo que fue él El que me salió No aprendo No lo debía hacer Pero bueno Ya que Repetido Obviamente el que tengo ahí Me toca meterlo En algún SBC Bueno ese me Para completar A Luchito Díaz Será La oportunidad de hacerlo La verdad no me fue muy bien F por el SBC Pero chicos Antes de terminar Les tengo noticias EA ha sacado El nuevo trailer Del juego Muchachos Como lo pueden ver acá Ahí está Nuevo trailer Vamos a analizarlos Entre todos Al finalizar este video Entonces Pongámoslo acá Veamos que lo que trae Está aquí Mbappé Con Pues Normalito El balón No vemos así Nada raro Vamos a pausarlo En las cositas raras Que veamos Bueno ahí está Van Dijk Ahí está Vinicius Ahí está Bueno Muy buenas y bienvenidos Al trailer de presentación De FIFA 23 Manolo Lama Gracias Manolo La espectáctica está Con la Obviamente Paco Paco y Manolo Son los Comentaristas oficiales Del juego Para España Bueno Empiezan con las chicas Anuncian Hypermotion Technology 2 Recuerden Que teníamos Para el juego Actual Hypermotion 1 Dicen que es el Número 2 Que no se sabe Realmente Cuáles son sus Nuevas características Pero bueno Ya lo veremos Ahí hay algo Interesante Algo interesante Devolvámoslo un poquito Bueno Hay algo que dice Crossplay Incoming Como hablando Del crossplay Lo que pasa es que No se ve Muy Incluso Ah bueno Lo tenemos también En 4K Ah bueno Aquí ya Se alcanza a leer Crossplay Incoming Activo Si que es El crossplay Lo que nos estaba diciendo Era que Podemos jugar Con las consolas De nueva generación Y con los jugadores De PC Y que van a formar Un solo mercado Es lo que se ha dicho Hasta el momento Aquí está Bueno Un nombre del jugador Haaland Posición Delantero centro Ah ya abajo Decía algo más Y bueno Dice algo como Como los datos Vamos un poquito aquí Bueno Y abajo Posición Ah Los datos De la posición Que me imagino Que son Estadísticas Que es extraño La verdad Y aquí está María Antonia Catoto Es una posición Del club PSG Nacionalidad Francesa Y edad 23 No vemos Ningún Ninguna Otra información Ah si hay una pequeña Al lado de la rodilla Pero no se alcanza A distinguir Acá tenemos A Joao Félix Atlético de Madrid Forward de posición Nacionalidad Portugal Y bueno Ahí dice que tienen La información Dos en acción Que son como Los nuevos movimientos Que van a hacer Los jugadores Que van a ser Más reales Según lo que dice El juego Y pues nada Acá nos dan Es estadística Y otros números Que aparecen En la rodilla Derecha del jugador Pero no sé Que de pronto Podrá ser Y bueno Y ahí hay otros números Más acá Lo mismo De dónde es Cuántos años Tiene Nacionalidad Y números También Ahí está Saimat Simin Bueno Y parece Que vuelve Si es de día De noche No sé Si venga Las precipitaciones Antes estaba Lluvia Nieve Y demás No sé Si vuelvan Pero si parecerá Que fuese a llover Bueno Ahí está Posición de data Player Speed Y demás Hay mucha información En los jugadores Alisson Becker Por acá ¿Y esto qué es? ¿Sangre en el terreno De juego? No mentiras Es como el césped Que parece que Esta animación Va a ser un poco mejor Antes nunca pasaba nada El césped Era perfecto Ahora parece que sí Y ahí está Ah bueno Y acá Ojo Nueva forma Forma de cobrar Tiros libres Ahora nos calculan La expectativa De gol Aquí Que me imagino Que eso es muy bueno Para tenerlo en cuenta De mi arriesgo A pegarle O hago una segunda jugada La distancia total En metros Y las estadística Y las estadísticas que tiene el jugador Para pegarle Ahora También tenemos Una nueva Como mirilla O forma En que vamos a tirar el balón Que dice El pie Que Hacia dónde Va Y me imagino Que uno podrá Curvarlo O algo así Y ahí está Golazo Una técnica Totalmente Aquino de eso Vinicis Ahí con sus skills Human Ah bueno Y tenemos algo Sobre el balón Ah La copa mundial Chicos Se viene la copa mundial Tenemos el mundial Muchachos Que me imagino Integrarán cositas Con este juego No se sabe Si lo van a incluir Si va a ser un DLC No se sabe Pero Yo me imagino Que por ser FIFA 23 El último de EA No van a ponerse A cobrar muchas cosas Como para empezar A atraer Gente Y como fidelizarla O por lo menos Eso es lo que yo haría Tenemos acá Mbappé Que ni siquiera Mira el balón Y pum Para adentro Ahí está Muy buenas gráficas Lucho Díaz Parce Ahí está El juego del mundo FIFA 23 Y ojo Ojo Ya se puede preordenar Para las personas Que me estaban preguntando En qué momento Podemos preordenarlo Ya se puede preordenar Ahí está Perfecto Y también tenemos Trailers Y gameplays Que bueno En este caso Está Pues chicos Ahí está Muchachos Pronto Traeremos más información Apenas De FIFA 23 Ya se puede preordenar Veremos también precios Entonces No se vayan a despegar Recuerden que en las redes sociales Publico lo que no alcanzo A publicar acá Entonces Cordial invitación A que me sigan allá Porque Habrá información Diferente Nueva A lo que Están acostumbrados A ver en los videos Por ahora Muchísimas gracias Un video un poco largo Pero había que analizar Ese trailer Por ahora Pues nada Déjame en los comentarios Que te pareció Que expectativas tienes Si no te convence No sé Lo que se te ocurra Y lo estaremos debatiendo Por ahora No olvides que soy Andrés de ColdGamer Y nos veremos En una próxima ocasión Chao 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 Gracias por ver el video.